¿Cómo les va? Muy buenos días, es un gusto saludaros con el pronóstico del tiempo en esta mañana donde el cielo se mantiene con escasa nubosidad en la mayor parte del estado. Un frente frío avanza a través del sur de Texas, a través de Nuevo León y Tamaulipas y eventualmente aire más frío estará ingresando desde el norte para traer consigo un descenso todavía más notorio en las condiciones de temperatura para los próximos días. Tómenlo en cuenta, no hay nada relevante en cuanto a lluvia se refiere sobre la región y sobre el país, esperando que el cielo continúe despejado para hoy en gran parte del estado, eso sí, con viento fuerte arrachado del norte y la presencia de polvo en el ambiente a medida que el aire fresco va invadiendo la región. La gran diferencia con respecto a los días anteriores es que refresca durante esta mañana, enfría durante la noche y durante el día la temperatura es agradable, ya no estimamos ambiente caluroso como lo experimentamos en los días anteriores. Por ejemplo, en Ciudad Victoria, 14 en la mínima y 25 en la temperatura máxima, despejado, con viento fuerte arrachado del norte. Para el miércoles, 10 grados al amanecer y 22 en la máxima soleado, mientras el jueves la temperatura llega hasta los 10 grados centígrados y la máxima en 21 y el viernes alcanzando hasta 7 grados y por la tarde una máxima cercana a los 20 grados centígrados. Nuevo Laredo, 14 y 25, despejado, con viento del norte. Mientras tanto, para el miércoles, 8 grados al amanecer y 19 en la máxima, mientras el jueves y el viernes se estiman mínimas de hasta 4 centígrados y las máximas entre 18 y 20. Destacamos el frío en noches y mañanas de los próximos días, aunque en la tarde se mantenga fresco. Mientras tanto, para Reynosa, 16 y 28, despejado, con viento del norte, son las condiciones para el día de hoy. 9 y 21 para el miércoles, mientras el jueves alcanza hasta 8 grados de temperatura, la mínima y la máxima llegando hasta los 20. Esto para el jueves y el viernes en el área de Reynosa. Matamoros, 28 la temperatura máxima, despejado y viento del norte, enfría ya en la noche. Mañana 11 grados al amanecer y 20 la temperatura máxima, mientras el jueves y el viernes estimamos mínimas de hasta 8 grados y máximas en los 20 grados centígrados. Por último, en el puerto de Tampico, hoy soleado, el viento del norte estará presente más tarde en el puerto de Tampico. Tómenlo en cuenta, la temperatura llega hasta los 27 grados. Durante las primeras horas de la mañana, muy temprano, una capa de nubosidad baja puede estar presente, pero después tiende a desaparecer, mientras el jueves estimamos 18 y 20 grados. Mañana más bien la temperatura máxima, la estimamos solamente en unos 22 grados centígrados en el puerto de Tampico. Va en descenso, tiende a refrescar para el día de mañana. Esta es la información meteorológica. Buenos días. ¡Gracias!